Bienvenidos a... Diloreto Horror El propio clon de robot Eh, usted. Si, usted. ¿Con quién más estaría hablando? ¿Está cansado de que sus compañeros de trabajo le den miradas raras? ¿Lo excluyen de todo? ¿Es la suciabilidad una tarea insoportable por la que lucha todos los días de su vida? Bueno, nosotros, la gente buena, trabajadora y 134% honesta aquí en E.I. Snake Peep Fishing Incorporated, hemos encontrado la solución permanente para sus problemas. Presentamos Friendly Clone 1.0 Lo último en inteligencia artificial. Se parece a usted, actúa como usted, habla como usted, sabe hasta la última cosa sobre usted. Eso es porque, bueno, es usted. Puede hablar sobre deportes, música, paranoia, religión, trabajo, aislamiento, perros, alucinaciones, casi cualquier cosa que le guste por favor. Porque sabe que, es 100% libre de juicios y eso es una garantía. Es casi como si estuviera hablando solo. La humanidad está sobrevalorada. Las personalidades están sobrevaloradas. Todo lo que tiene que hacer es enviarnos una foto suya y nosotros haremos el resto. La humanidad está sobrevalorada, así que, ¿por qué no hacerse con un clon? Nunca más tendrá que salir de su casa. Puede sentarse en su habitación todo el día y hablar con usted mismo sobre cualquier cosa. Probablemente se estará preguntando esto. ¿Cuánto me costará este maravilloso servicio? Bueno, estoy aquí para asegurarle que por el precio económico de 14 dólares y 95 centavos y una enorme cucharada de su sangre, sudor y lágrimas, Friendly Clone 1.0 va a satisfacer sus necesidades sociales al ocuparlo todo el día. Muy pronto, no podrá sacarlos de su vida. En cada esquina que gire, estarán allí. Cada vez que esté cautivado en un sueño de día, estarán allí. Cada vez que esté mirando su propia pared, estarán allí. Estarán allí cuando coma, duerma y excrete. Le harán reír, llorar, sentir que es el ser más normal del mundo. Incluso le enfadarán tanto que querrá romper todos los cristales de su propia casa. Nunca, nunca, nunca tendrá la capacidad de alejarse de él alguna vez. Estará loco por no conseguir uno. Muy pronto, ni siquiera podrá notar la diferencia entre el Friendly Clone 1.0 y usted mismo. No se demore y llame al número que aparece en pantalla. Ordene ahora y obtendrá su propio guión de cortesía, en caso de que no quiera ser usted mismo. Haga esa compra, antes de que las presiones de la interacción social o alcancen. Automatizado. Las estériles paredes blancas de mi celda se habían vuelto reconfortantes. La ranura de mi puerta se abrió y el robot de reparto empujó mi última comida a través de ella, pero no tenía hambre. El cronómetro de la cuenta atrás de encima de la pantalla de la televisión de mi habitación me dijo que tenía solo una hora, y eso me llenó de temor. La comida esperó, intacta, hasta que el cronómetro llegó a cero. El guardia, blindado y más voluminoso que su contrapartida de reparto, ocupó el liminar de la puerta al abrirse. Señor, está listo para ser liberado. Siempre tan correctos, estos robots. Habían sido aclamados como los salvadores del sistema penitenciario cuando fueron introducidos por primera vez. Los robots no sienten prejuicios, los robots no necesitan recurrir al exceso de fuerza. Pueden ser construidos para soportar cualquier golpe o puñetazo. Lo sabía, ya lo había intentado. Es lo que me había hecho ganar 10 años de confinamiento solitario. Empezar demasiadas peleas, aplastar a un par de los pequeños de reparto, te convertía en un preso problema y eran eliminados de la población general. Pero me había salvado. Cuando no me moví y seguí ignorando las órdenes del guardia, entró para hacerme salir. Me retorcí, atacando, rogándole que me dejara quedarme. Simplemente me inyectó un sedante suave y me dijo que mi deuda había sido pagada. Pero no quería ser libre. Me escoltó durante el proceso. Los robots de la oficina habían guardado bien mis pocas posesiones. Me devolvieron la ropa que llevaba y la tarjeta. Una tarjeta de crédito que había expirado hace 20 años y algo de dinero en efectivo eran todo lo que me callaba. Entonces empecé a llorar. Una de las pantallas de la habitación parpadeó y una voz tranquilizadora se puso en marcha. La IA de la prisión me dijo que había llamado a la casa y había dejado un mensaje para que el director me esperara. Me aseguró que tenían un excelente psicólogo que me ayudaría a resolver los problemas que tenía antes de volver a la sociedad. Los robots se habían apoderado de la prisión como una medida de ahorro y eficiencia, pero la gente quería mantener un toque más humano al rehabilitar a los prisioneros. Una decisión que podría matarme. Caminé por el último tramo del pasillo, acercándome a las puertas del exterior. La luz del día se hizo más brillante y el pánico floreció en mi pecho. No quería ver lo que había fuera, pero los guardias que me acompañaban me aseguraron que saldría por las puertas. Salí para ver los cuerpos. Los hombres y las mujeres en descomposición llenaban las calles. La televisión en mi habitación me había dicho que la plaga golpeó hace dos años. Hace un año se había declarado una pandemia. 100% tasa de infección, 100% de mortalidad. Una cuenta regresiva de un año hasta que me uniera a ellos, y mi tiempo se había acabado. Comenzó con mi amigo de Japón. Él era un hacker y siempre tenía su computadora encendida, junto con AIMMSM. Cuando se desconectó de ambos, asumí que su computadora finalmente había colapsado debido a una sobrecarga. Pero luego descubrí que todas sus publicaciones en nuestros sitios favoritos habían desaparecido. Todas sus cuentas, todas sus entradas, todos sus comentarios. Lo siento. Tiendo a adelantarme a los hechos. Mi nombre es Nathan y vivo encerrado en mi casa. Agorafobia. Soy de Carolina del Norte y programo para ganarme la vida. Mi hermana hace las compras por mí y yo me la paso en el sótano. No hay ventanas. Hasta donde sé, mi condición podría ser lo único que me mantiene seguro. Me levanté hace un mes a las 3 de la madrugada y me senté en mi escritorio, con la intención de trabajar un poco pero sobre todo chatear. Fue entonces cuando me di cuenta de que Kaosrida se había ido, no sé su nombre real, así que no se molesten en preguntarme. Fuera de algunos errores gramaticales, hablaba inglés bastante bien y disfrutaba charlando con él. También sabía bastante sobre computadoras, cosas que nunca habría creído posibles. Por esa razón no estaba preocupado. Sabía bastante bien que era capaz de hackear esos sitios y borrar todo lo que había publicado. Supuse que se había hartado del internet. Se había estado quejando de él por años. Traté de comentar su desaparición con un amigo en común. Pero parecía confundido, como si hubiese olvidado quién era Kaos. Este amigo era de edad avanzada. Me preocupé por su estado de salud mental. Decidí dejarlo pasar y hablamos de deportes por un rato. Para este punto, 3 o 4 personas habían dejado de conectarse. No era la cosa más inusual del mundo, las personas tienen responsabilidad o a veces no tienen ganas de hablar. Solo que, sus publicaciones también habían desaparecido. Luego de un par de días de la desaparición de Kaos empecé a sentirme intranquilo, así que apagué la computadora y vi televisión por algunas horas. Fue en ese momento cuando todo el asunto comenzó a angustiarme. Uno de los reporteros de un programa de noticias había desaparecido. El otro se volteaba confundido en ocasiones hacia donde su compañero debería de estar, y luego simplemente retomaba lo que estaba diciendo. Un programa local llamado Las Tres Hermanas o un nombre similar, era ahora Dos Hermanas. Y sí, la tercera hermana había desaparecido. Como en el canal de noticias, a veces había momentos en los que la tercera hermana era importante para la trama y, por unos segundos, parecían recordarlo. Pero luego simplemente seguían actuando. Un programa de cocina solo mostraba el estudio, sin anfitrión. Soy un hombre racional y soy bueno para encontrarle sentido a todo. El reportero no estaba acostumbrado a trabajar solo, mientras que su compañero estaba enfermo, y en el programa de las hermanas todo era parte de la historia, no sabría decirlo, no lo veía. El programa de cocina era más difícil de explicar. Quizá tuvieron que irse por alguna razón y dejaron la cámara transmitiendo, y los encargados no se dieron cuenta. Traté de calmarme a mí mismo y decidí ver algo diferente. Tomé la guía de televisión que mi hermana me había dado y empecé a revisarla. Ahí vi la cosa más inquietante hasta el momento. Los dos chiflados. Me quedé pasmado viendo el título, que estaba entre una vieja comedia británica y uno de esos programas acerca de qué tan buena había sido la década de los 50. Quedaba poco para que empezara, así que cambié el canal. Ciertamente, el título decía Los dos chiflados. Pensé que era alguna broma, pero no, comenzó justo como lo recordaba. Solo que con un chiflado menos, me asusté y apagué la televisión. Y aquí estoy. Ha pasado un mes y cerca de la mitad de mis conocidos han desaparecido. Mi hermana se ha ido también. Estoy publicando esto en cada sitio en el que puedo, con la esperanza de que le llegue a tantas personas como sea posible. Si también han notado que desaparecen personas, mi nombre es Nathan Crick y vivo en una pequeña ciudad en Carolina del Norte. Por favor contáctenme lo antes posible. Oye, Bob. Bob, ven a ayudarme con esto. El hombre veía la pantalla, frunciendo el ceño. ¿Qué quieres, Jim? Bob caminó hacia él con una mirada de cansancio en su rostro. Una de las inteligencias artificiales presenta un fallo técnico. ¿Por qué lo dices? Eliminé varias inteligencias artificiales y un paquete de entretenimiento para que pudiera instalar las nuevas versiones, pero los recuerdos de una inteligencia artificial no se eliminaron y está entrando en pánico. ¿Qué está haciendo? ¿Trabajando? ¿Escritura creativa? Aquí dice que un diario autobiográfico. Creo que no instalamos el módulo en este. Es probable que sea un fallo de algún tipo. Solo elimínalo y reinicia la instalación de los otros. Jim suspiró. Creo que me agradaba un poco. Solo es un programa, Jim. No es como si estuviera consciente. Jim observó la representación visual. Nathan Crick 5 escribe frenéticamente. Supongo que tienes razón, Bob. Jim hizo clic derecho en la inteligencia artificial y le dio en eliminar. Asesino. Parecía que se había despertado de un mal sueño, pero en realidad se había ido totalmente mientras estaba parado frente a la cinta automática transportadora, en su puesto de trabajo. Fue tan solo un momento de abstracción, unos segundos de blanco total en su mente, que bastaron para desencajarlo por completo. Su tarea era revisar las balas que salían dañadas, quitarlas de la cinta transportadora y reenviarlas a la fundidora. Pero no entendía nada. No entendía que estaba trabajando. No entendía por qué estaba ahí. No sabía ni quién era, y comenzó a gritar como un desquiciado. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Ninguno de los otros tres que se encontraban en esa sección de la fábrica le respondieron, parecía que no lo habían oído, como si no les importase el problema existencial de su compañero. ¿Quién soy? Por favor, que alguien me lo diga. ¿En dónde estamos? Solo lo ignoraban. En una escalera que se dirigía a una especie de sector de oficinas, pudo ver como una de las puertas se abría. Alguien lo había escuchado y bajaba por aquellas escaleras. Un tipo medio gordo, calvo y de traje elegante color negro. No terminó de llegar al piso. El tipo del traje solo se quedó mirándolo desde la mitad de la escalera. Sin dejar de gritar, esperaba alguna respuesta que lo aliviara. Ahora dirigía sus preguntas, cada vez más enojado, más frustrado, al tipo de traje. Señor, por favor. Dígame quién soy. ¿Por qué nadie me responde? La desesperación que tenía a esas alturas de la situación no era humana. No iba a soportarlo mucho tiempo más. Decidido, tomó una de las herramientas, de punta filosa en su extremo, y se acercó violentamente hacia uno de los que estaban trabajando cerca de su puesto. Lo interrogó una vez más, pero esta vez fue imperativo. Dime quién soy. Al no tener respuesta alguna, lo golpeó muy fuerte a la altura del cuello con la punta filosa de la herramienta que había tomado a modo de arma. El sujeto cayó al piso inmediatamente y empezó a convulsionar. Se derramó un líquido incolor desde la herida. Ese fue su punto de quiebre, el punto sin retorno para su desequilibrio existencial. Golpeó a los otros dos que seguían en lo suyo como si nada. Ambos cayeron y convulsionaron al igual que el primero, y luego atacó al tipo gordo de traje, a pesar de que éste intentó volver a su oficina desesperadamente. Le había clavado la punta de la herramienta en el estómago. Pero, totalmente fuera de sí, salió por la única puerta que había en esa fábrica de balas. El exterior era enorme. Aquel no era más que un sector de la fábrica de más de una manzana de extensión. Toda la zona estaba delimitada por una cerca de hierro y alambre de púas en la parte superior. Los guardias lo estaban esperando en uno de los portones principales de entrada y salida. El escándalo que había comenzado fue percibido por la seguridad de la fábrica, y las cámaras habían grabado sus asesinatos a sangre fría. Él se acercó hacia los guardias y al portón repitiendo su única pregunta, la única que le importaba por sobre todas las cosas. Los guardias, armados y apuntándole, le ordenaron arrojar la herramienta y tirarse al suelo boca abajo. De lo contrario abrirían fuego. Él sólo seguía acercándose, cada vez más amenazante, y gritó de nuevo. ¿Quién soy? Una balacera le llovió sobre el pecho. No convulsionó. Sólo se desplomó sobre el piso y las tuercas y tornillos que sostenían su cabeza se salieron por completo. También derramó el mismo líquido incoloro, aceite. Dos de los guardias que le habían disparado se acercaron hacia él lentamente. Ya no le apuntaban. Ya no era una amenaza. Uno de los guardias, el más viejo, le dijo a su compañero. Es el tercero de esta semana. No sé qué es lo que les hacen, pero cada vez son más humanos. Malditos robos. Antran. La foto que estás viendo fue tomada en algún momento de la década de los 70. Es la única imagen que quedó de mi hijo, su amigo y del ser artificial, o androide, conocido como Antran, al que adoptamos en nuestra pequeña familia de dos. Era un cálido verano a mediados de la década de los 70. Salí de mi empresa maderera después de un largo turno y me dirigí a casa. Tuve que hacer una parada en el basurero local para dejar algunos escritorios viejos que mi madre nos había dado, y algo llamó mi atención. Me agaché y al ver más de cerca, me sorprendí al descubrir lo que al principio pensé que era un muñeco. Era una cubierta exterior de plástico con extremidades de metal. Y lo más sorprendente, un rostro humanoide con ojos fríos y oscuros. Seré honesto al decir que estaba intrigado y muy impresionado con la mano de obra. Sin pensarlo dos veces, lo coloqué con cuidado a lo largo del asiento trasero de mi auto para llevarlo a casa. El interés de mi hijo era casi tan intenso como el mío. Unos pocos días después, lo abrimos y le echamos un vistazo a su sistema de circuitos para ver si algo se había fundido. Para nuestra sorpresa, el androide parecía cobrar vida. Sus ojos tenían un tono sensible, sus extremidades se movían, sus manos agarraban y después de unos momentos, se las arregló para ponerse de pie solo. No hacía falta decir que nos aterraba, pero nos fascinaba al mismo tiempo. ¿Quién pudo haber creado una pieza tan maravillosa y notable de trabajo? No fue sino hasta un par de semanas más tarde que me di cuenta de que no era un muñeco. Mostró increíbles señales de inteligencia. Aprendió a hacer cosas cotidianas, como sacar la basura y jugar con los juguetes de mi hijo. Incluso tenía uno favorito, un pequeño auto rojo con el que jugaba en los mostradores de la cocina. Aprendió a imitar nuestras costumbres, como tratar de comer contenedor, a pesar de no tener sistema digestivo ni poder mover la boca o hablar. Sabía que era algo más. Tal vez una pieza de hardware militar o un proyecto privado. Sabía que tenía que devolverlo, pero al ver a mi hijo jugar tan felizmente con él, con su rostro iluminado, no pude hacerlo. Mi hijo siempre fue muy retraído. Era uno de sus únicos amigos. ¿Qué clase de padre sería yo al negarle el derecho a la felicidad? No sería malo permitirle tenerlo por un tiempo. Lo llamamos Antran, que era lo que decía el texto impreso en mayúscula y letra pequeña que tenía en su espalda. Los meses pasaron rápidamente y la vida en la familia parecía estar mejorando. Antran era uno de nosotros. Las notas de mi hijo mejoraron, su ánimo mejoró. Todo parecía ir en mejora. Hasta una tarde de julio. Estaba sentado en mi sillón, con una cerveza en mano y viendo la televisión. Antran y mi hijo estaban arrodillados en la alfombra, jugando a las luchas, como lo hacen los niños, cuando un fuerte grito me llamó la atención. Miré hacia abajo y vi a mi niño agarrándose el brazo. ¿Qué sucede, Adam? Le pregunté. Se subió la manga y en su brazo había una gran marca roja que le cubría todo el antebrazo. Antran me pellizcó, respondió con voz temblorosa. La marca era realmente roja y pronto pasaría a ser un bulto púrpura hinchado. Mis instintos paternales me dominaron y como un padre regañando a un niño travieso, le grité al androide. Su frío rostro metálico pareció mostrar, por un momento, verdadera tristeza y dolor, como si no se hubiese dado cuenta de la fuerza que tenía. Como si lo sintiera. Sus labios se movieron. Quizás para tratar de reunir las palabras, para disculparse a través del lenguaje, o quizás para simplemente copiar lo que estaba diciendo. Jamás lo supe. Unas semanas más tarde, mi hijo entró en mi habitación. Debió de haber sido por la mañana. Mi sueño fue interrumpido por el suave rechinar de la puerta. Papá, susurró. Sí, hijo. Contesté. Sigue mirándome. ¿Qué? ¿Intenté despertarme? ¿Qué hace? Antran, respondió, sigue mirándome. Su voz temblaba con miedo. Algo no estaba bien. Me di cuenta de que se estaba agarrando del otro brazo y de inmediato lo llamé. Al subirle la manga, mi corazón se hundió. Había más moretones. Debieron de haber sido cuatro o cinco en sus pequeños brazos. Quítate la camiseta, Adam, le ordené, tratando de mantener la calma. Pude sentir una mezcla de emociones dentro de mí. Pánico, miedo, ira. Se quitó la camiseta y cuando pasó por encima de su pequeña cabeza, mi corazón se hundió aún más y mis ojos se hincharon. Mi hijo se puso de pie ante mí. Su pequeño cuerpo estaba cubierto de hematomas de diferentes tamaños, en diferentes tonos de marrón y morado. Inmediatamente me levanté y fui a la habitación de Adam. Nada. Miré debajo de la cama. La ventana de la habitación estaba cerrada. Nada. De repente, un fuerte golpe se escuchó arriba de nosotros, seguido de fuertes pasos. Está en el desván, susurré mientras miraba arriba. Al caminar por el pasillo, me di cuenta de que las paredes a ambos lados de mí estaban cubiertas de rasguños que llegaban hasta la cuerda de la pequeña puerta que conducía al desván, la cual estaba balanceándose. Abrí lentamente la puerta, mientras le decía a mi asustado hijo que se quedara donde estaba. La escalera cayó y subí. Tomé una linterna que habíamos dejado cerca de la entrada del desván y la encendí, solo para encontrarme con la pequeña ventana que había ahí, rota. Se había escapado. Inmediatamente pensé en llamar a los servicios de emergencia, pero, ¿quién me iba a creer? ¿Un ser metálico sensitivo está lastimando a mi hijo? Mirarían los moretones y me denunciarían por abuso infantil. No tuve más remedio que guardar silencio. Semanas y meses pasaron. Cada vez que salíamos nos dábamos cuenta de que había más señales de la presencia de Antran. Marcas de arañazos en las paredes de ladrillo de la casa. Las plantas aparecían destrozadas. Manchas de barro que llegaban hasta las ventanas. Temí por mi hijo. Lo llevaba a la escuela, nunca lo dejaba solo. ¿Qué había causado esa repentina hostilidad hacia nosotros? ¿Qué hicimos mal? ¿Fue mi grito? Por las noches hablaba en voz alta, pidiéndole disculpas a las paredes, a una habitación vacía, con la esperanza de que Antran pudiese oír, con la esperanza de que dejara de acosar nuestro hogar. Pero mis intentos fueron en vano. Si hubiese sabido lo que pasaría, no habría dormido esa noche. Mi sueño fue interrumpido de nuevo, aunque esta vez por un grito que helaba la sangre. Mis ojos se abrieron y de inmediato, casi por instinto natural, fui corriendo a la habitación de mi hijo. Era demasiado tarde. La habitación estaba patas arriba, todo estaba en el suelo, las sábanas de la cama estaban rasgadas y la ventana estaba rota. Me eché a llorar y grité pidiendo a mi hijo de vuelta. Llamé a la policía, les dije que mi hijo había sido secuestrado, me preguntaron si había visto al culpable. Mentí y les dije que no, esperando que las fotos de mi hijo hayan sido suficientes. Como si ellos fueran a creer que un muñeco pudiese sentir y hacer daño. Los siguientes días lloré hasta quedarme dormido. Lloraba como un niño. No valía la pena vivir más. Desearía nunca haber encontrado esa cosa. Traicioné la confianza que mi hijo me tenía de protegerlo como padre, y ahora tengo que pagar el precio. Una madrugada de septiembre me encontraba en mi sillón, bebiendo, cuando escuché el sonido de la puerta de la alacena abrirse. ¿Adam? Pregunté mientras me acercaba a la cocina. De nuevo, nada. Excepto que esta vez en la mesa se encontraba el auto rojo, el juguete favorito de Antran. Recuerdo el tacto. Recuerdo el tacto. El chip de procesamiento neural injertado en mi cerebro, que actúa como regulador, cobra vida ante ese pensamiento aberrante. Es una escena de antes de que todo sucediera. Antes de todo esto. Antes de los cables y la circuitaría. Antes de soldar y lobotomizar. Sé que es algo de mi memoria, pero lo experimento en un estado disociativo. El chip implantado en mi cerebro me aconseja que lo ignore y continúe con la tarea en cuestión. Aún así, observo cómo se desarrolla el recuerdo. Me siento compelido a hacerlo a pesar de saber que no tiene nada que ver con mi protocolo actual. Me dijeron que iban a curarme. Se llamaban a sí mismos la unidad y decían tener la tecnología. Comenzaron como una pequeña organización, pero sus números aumentaron aparentemente de la noche a la mañana y su influencia llegó a todos los aspectos de nuestras vidas. Estaban en nuestras televisiones, revistas y calles, predicando su camino y ofreciendo procedimientos médicos y tecnología a los menos afortunados para el mejoramiento de la humanidad. Decían que mi condición era sólo un simple desequilibrio químico, algo que podría ser erradicado en sólo unas semanas con terapia y procedimientos experimentales de vanguardia, y luego podría ser normal. Podría encajar en el mundo que me rodea. Ya no necesitaría depender de la medicación para equilibrarme. La unidad podría tratar la causa misma en lugar de lidiar con los desequilibrios causados por mi cerebro. Podría vivir sin esta condición que me persigue. Eso no era importante para mí. Ya era un miembro funcional de la sociedad. Mantenía un equilibrio químico y tenía trabajo y amigos. Me las arreglaba bastante bien sin su ayuda y sólo tenía algunas recaídas menores. No era suficiente. Lo importante era darme cuenta de que podía ser la persona que ella quería que fuera. Podía cambiar. Más que eso, podía ser arreglado por ella. No más períodos de silencio osco y malhumorado seguidos de entusiasmo efervescente explosivo. No más régimen diario de medicamentos sólo para mantenerme en un equilibrio precario. No más manía, no más depresión. No más yo. Podía ser arreglado. Mi objetivo se mueve furtivamente entre las ruinas bombardeadas. Su resistencia había tenido su precio en el área circundante. Los ladrillos están marcados con agujeros de bala que no lograron detener nuestro avance hacia la asimilación y marcas de quemaduras donde intentamos quemar a aquellos que se refugiaron aquí y los obligamos a esconderse bajo tierra en el laberinto subterráneo debajo de nosotros. Ella ha tenido años de experiencia para perfeccionar su movimiento sin ser vista por nuestros detectores, pero yo la veo. Habría sido casi invisible antes de nuestra actualización más reciente, pero ahora destaca como una lata de pulgar dolorida. Sus intentos de camuflar su señal de calor y mezclarse con el entorno son inútiles. Ella es mi objetivo. Ella es a quien he estado buscando. Ella es una de las últimas. Una de las pocas que se negó egoístamente a la modificación en nuestra unidad abarcadora. Podría haber sido bienvenida en el grupo sin fuerza, pero se negó. A todos se les dio la opción de unirse a nuestras filas. Somos el futuro. La hermosa unión de hombre y máquina. Somos una singularidad solitaria, un matrimonio metodológico, un consumado de tecnología y humanidad. Siempre fue voluntario. Ahora no hay elección. La coexistencia ya no es una opción. Solo queda la asimilación. Todo fue obligatorio hasta este punto. Un recuerdo que me remacharon en el cerebro a través del chip de procesamiento neural me dice que fue voluntario. Esa frase enciende algo en mi procesador. No es parte del subrutina, es irrelevante, pero aún persiste. No se puede sobreescribir ni aislar. Una breve chispa ilumina mi mente e imágenes sangran a través de los remaches y el acero. Una silla con correas, gritos de protesta, una sensación de ardor de indignidad. El chisporroteo de la piel mientras se quema para dar paso a implantes y circuitos y se fusiona con el acero. En el lapso de unas horas, un alma puede ser despojada, soldada y fundida en algo nuevo. A través de todo eso, puedo recordar una voz. Dice, te amo tal como eres. Es un fallo, una pequeña brasa de humanidad que no ha sido sobrescrita. No significa mucho. Lo descarto y me concentro en la tarea en cuestión. No es difícil acercarme sigilosamente a ella. Está demasiado confiada en la idea de que puede buscar suministros con tierra fría untada sobre su piel en un intento de oscurecer y reducir su calor corporal. No sabe que nuestro software se ha actualizado para escanear firmas térmicas pequeñas y compararlas con la forma humana para identificar objetivos. Está demasiado ocupada buscando comida y agua para escuchar lo que la rodea. Cree que podrá buscar durante 15 minutos con ese camuflaje antes de que su calor atraviese su escudo y necesite esconderse en cualquier santuario que le proporcione el sistema de alcantarillado, pero ya no puede evadir la detección más tiempo. Se da cuenta de mí en el último segundo, pero es demasiado tarde. Ya está acorralada. No hay a dónde ir. Saca su cuchillo y apuñala frenéticamente mi costado expuesto. Levanto mi mano derecha e intercepto la hoja. El filo dentado se clava en mi palma, pero es una molestia menor con este cuerpo. Mis nervios ya han sido cortados y reconectados con cátodos y ánodos que amortiguan esas señales para reducir su efecto neurológico. Atenúan los noicoreceptores a menos que alcancen un umbral específico que indique una lesión debilitante o incapacitante. Dependo de los sensores para calcular cuánta presión se necesita para desarmarla. Mi mano derecha se cierra sobre la suya y gira. Ejerzo demasiada fuerza y luxo los huesos carpianos proximales de los distales con un hueco pop. El cuchillo rasga lo que queda de la piel en mi mano y se aleja de nosotros. Ella grita y trata de alejar su muñeca dislocada de mi mano derecha, pero mi agarre es demasiado fuerte. Había querido llevarla sin lesiones. Hace que el proceso de conversión sea mucho más fácil si no hay daño físico que tener en cuenta. Recibo una alerta que me recuerda la fragilidad de las articulaciones y la fragilidad de los huesos. Acepto el mensaje y miro hacia la derecha para descartar la advertencia visual mientras me preparo para incapacitar a mi objetivo. Ella se está preparando para verter vitriolo, pero su voz muere en sus labios cuando me ve de cerca. Solo puede articular un jadeo horrorizado. Tendría que haberse esperado reciprocidad, pero soy incapaz de eso. Su mano raspa mi rostro y arranca trozos de piel. Los sensores registran cada estímulo y lo envían a mi cerebro, pero no lo experimento de manera biológica. La información se me transmite en datos fríos y se convierte en respuestas mecánicas. Hay una gran disparidad entre recibir estímulos y experimentarlos. No puedo recuperar esas experiencias. Recuerdo su expresión de deseo cuando siento su aliento contra mi cuello. Habíamos reafirmado nuestros votos más temprano en el día y estábamos a punto de reafirmar nuestro amor. Recuerdo la conversación que tuvimos antes de hacer el amor. Te amo tal como eres. ¿Estás seguro de querer hacer esto? Le digo que quiero hacerlo. Quiero ser arreglado. Quiero ser alguien digno de su amor. Quiero hacerla feliz. Ella empieza a llorar, pero es porque está feliz. Han pasado unos minutos desde que dejó de moverse. Ha sido privada de oxígeno durante demasiado tiempo. Se queda quieta en mi agarre, pero me niego a soltarla. Las señales que pulsan a lo largo de mis brazos me dicen que está muerta. Ya no está respirando. Su temperatura corporal comienza a disminuir lentamente. Su actividad neural ha disminuido. Su ritmo cardíaco desapareció. Su tráquea está aplastada. La he matado. Recuerdo sentirme satisfecho con ella durmiendo pacíficamente en mis brazos después de hacer el amor por última vez. Ella me acababa de decir que me amaba. Puedo sentir su aliento calentando mi piel y su corazón latiendo contra mi pecho. Yo también la amo. La amo tanto que estoy dispuesto a probar este procedimiento experimental para tratar mi trastorno bipolar. Haría cualquier cosa por ella. Incluso la salvaría de esto. El recuerdo se desvanece y me quedo con su cuerpo en mis brazos. Puedo oír sirenas sonando en mi cabeza y sé lo que viene. Me están convocando al centro de rehabilitación para la reprogramación. Mis acciones han sido consideradas aberrantes. Se creerá que soy defectuoso, pero no lo soy. Quieren intentar arreglarme nuevamente. Nunca estuve roto en primer lugar. Ahora sé que sólo quería ser la persona que ella había visto en mí. Me desarmarán el resto y perderé ese último pequeño pedazo de humanidad que me quedaba. Perderé lo que queda de mi mente. Perderé mi identidad. Perderé mi alma. No más yo. Lo poco que queda de mi conciencia será despojado. Comienzo a marchar hacia la fábrica, sabiendo el resultado inevitable. Van a desmontarme e intentar solucionar el problema, pero no encontrarán qué causó esta desviación de la subrutina. Lo que está mal conmigo, con nosotros, no se puede detectar con programas y algoritmos. No es algo que se pueda aislar y eliminar. La humanidad es nebulosa e inmutable. Al igual que con los demás, me despojarán de piezas y volverán a utilizar los restos en un ciclo interminable de asimilación y disolución. Nunca podrán eliminar el fantasma de la máquina. Me descompondrán con la esperanza de que lo que creen que está mal conmigo pueda ser tratado y aislado de los demás. Por alguna razón, estoy perfectamente bien con eso. Estoy listo para ser desmontado. Mientras me llevan para el desmantelamiento, sostendré ese último recuerdo que se desvanece. Tacto. Recuerdo su tacto. La mejor invención. 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 Se superó. La mejor invención. mundial argumentando que los inventos no están del todo completos y que no pondrá en riesgo ninguna vida humana. Como sea, este prominente científico me tiene a mí, su penúltimo robot, como su biógrafo personal. Claro, me dotó de una inteligencia artificial que aunque limitada, es suficiente para narrar los acontecimientos de la vida diaria del Dr. Salomón. Y es que me ha programado de tal forma que tengo que tener un punto de vista neutral sobre los acontecimientos que giran en torno a su vida profesional. Espera que, cuando tome la decisión de compartir con el mundo sus inventos, pueda analizar todos los hechos recabados por mí, sin tener tendencias y estará seguro de que será una buena o mala decisión. Otra programación limitante que tengo es que no puedo contener ningún dato relativo a sus investigaciones y resultados, a menos claro que el mismo Dr. Salomón los haga del conocimiento público. 2045, mayo 29, 11, 40, pm. Hoy en el laboratorio hubo mucha actividad, el Dr. Salomón está dando los toques finales a su más reciente creación. Los datos no me han sido proporcionados, pero el Dr. ha estado bastante inquieto, al parecer hay algún problema con el software de inteligencia artificial. Algo que seguramente el Dr. resolverá pronto. Mañana será la gran rueda de prensa. El mundo continúa expectante ante la que será otra maravilla tecnológica, y privada, del Dr. Salomón. Incluso sus más acérrimos detractores están esperando ansiosos otro de los adelantos tecnológicos del Dr. Y es que nadie puede negar que los dos últimos inventos, consistentes en dos robots completamente autónomos y de apariencia humanoide no son cosa cotidiana. El primer invento fue capaz de realizar prácticamente todas las actividades físicas de un humano, incluso superando las expectativas. La prensa internacional, en un afán un poco sensacionalista, anunció la llegada formal de la era ciberrobótica. El segundo invento fue presentado con menos habilidades físico-atléticas, pero más intelectuales. El Dr. Salomón dejó a medio mundo estupefacto cuando su creación demostró que podía copiar cualquier obra de arte que el humano hubiera hecho. Llegó incluso a proponer mejoras en las técnicas y en la estética de las pinturas de Leonardo da Vinci. El Dr. Salomón se deslindó de las opiniones de su invento, demostrando que su programación estaba libre de cualquier manipulación que indujera a su robot a decir tal o cual cosa. Hoy, los medios masivos de comunicación están más que listos para el gran evento. Yo, por lo tanto, extenderé el reporte correspondiente a los sucesos al finalizar el día. Hoy mismo, el Dr. Salomón se sienta en su sillón reclinable, con su taza humeante de café y se dispone a ver en la televisión alguna película clásica de terror como premio de una ardua jornada laboral. 2045, mayo 30, 11, 40, pm. Los acontecimientos de hoy han dejado satisfechos a la mayoría, incluso a los detractores del Dr. Salomón. En la rueda de prensa él ha dicho que por fin cedió a la presión internacional y que el más reciente invento será destinado para la investigación científica, específicamente de una zona que no ha sido posible explorar, debido a las limitaciones tecnológicas y a lo, hasta ahora, inaccesible, debido a las condiciones físicas de esa zona, me refiero desde luego a los abismos del lecho marino. El Dr. Salomón ha mostrado un robot de 3.5 metros de altura el cual está diseñado para poder desplazarse a las máximas profundidades del mar, le ha llamado Poseidón. El Dr. comentó que empleó una aleación especial de titanio reforzado, Kevlari, empleando una nueva técnica de compresión de carbón a un nivel de nanoestructuras moleculares, pudo añadir nanodiamante, lo cual hace a Poseidón virtualmente impenetrable. El peso del robot es de 3 toneladas y está equipado en su interior con una cámara de alta definición con filtros para ver en la oscuridad, potentes luces de halógeno y micrófono para percibir los sonidos y recibir instrucciones. Según el Dr. Salomón, la aleación del robot funciona perfectamente como una antena por lo que transmitirá en directo todo lo que vaya detectando ya que no cuenta con unidad de almacenamiento accesible. Esto es debido a que el cuerpo del robot está completamente sellado para contener, primero que nada, las inmensas presiones de agua a las que estará sometido y, en segundo lugar, la radiación de la batería de reacción nuclear que le dará una vida de hasta 400 años. Aunque en menor grado, el nuevo robot tiene características humanoides, un par de brazos hechos del mismo material que el del torso del robot, terminando en un par de pinzas a modo de garras de gran precisión. Dos poderosas columnas son las piernas del robot las cuales tienen integrados dos propulsores para poder desplazarse bajo el agua con gran velocidad. Aunque el Dr. Salomón reconoció que cedió ante la presión mundial, también dijo que tomó sus precauciones. El robot solamente puede obedecer sus órdenes y no se le puede dar una contraorden, por lo que las instrucciones deberán ser precisas. La demostración de Poseidón fue un éxito. El Dr. Salomón una vez más superó las expectativas al mostrar a un robot mucho más ágil y fuerte de lo que parece por su aspecto. El robot puede caminar e incluso correr a una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora utilizando bandas continuas de desplazamiento ubicadas en las articulaciones que venderían siendo las rodillas. Y puede levantar varias toneladas de peso y atravesar muros sólidos. Al ejecutar una orden, no hubo ninguna falla, pero las instrucciones deben ser precisas, de lo contrario la orden seguirá ejecutándose hasta el fin de la vida útil del robot. Por ende, toda orden debe considerar un inicio y un tiempo final de ejecución. El Dr. Salomón es el único que puede dar las órdenes y ha demostrado ser muy preciso en ello. Asimismo explicó que el robot cuenta con un sistema de defensa el cual es capaz de generar un escudo de energía en caso de estar ante una erupción volcánica marina. Prácticamente el Dr. Salomón cubrió todas las eventualidades que podrían presentarse. Las pruebas bajo el agua fueron completamente satisfactorias, llegando a una profundidad de 4000 metros en la primera inmersión. Trajo consigo muestras de rocas del lecho marino y no hubo ningún contratiempo. El Dr. Salomón garantizó que su creación puede soportar hasta 16 veces más de esa presión sin que existan daños físicos. El robot permitirá conquistar todas las fosas oceánicas del planeta. Al finalizar el día el reconocido científico de nuevo está reposando en su sillón, frente a su pantalla, disfrutando de una taza de café y viendo sus películas de terror. Una bien merecida recompensa luego de un día sumamente agotador. 2045, mayo 31, 11, 40, pm. Ha habido cambios importantes de la opinión pública hacia el Dr. Salomón. La gente no alcanza a comprender lo que está sucediendo en la cabeza del doctor. Los acontecimientos recientes están dejando por los suelos la reputación del, apenas ayer, aclamado científico. Y es que la cantidad de muertes está aumentando desde el incidente de hoy en la madrugada. Los hechos se dieron hoy a la 1, 49, am. El Dr. Salomón estaba viendo su programación y aprovechó una pausa comercial para admirar de nuevo a su última creación, su mejor invención. Tomó el dispositivo del control de voz de Poseidón y le ordenó de manera muy precisa que le llevara una cerveza de la nevera. Poseidón acató la orden inmediatamente y el Dr. Salomón sonrió con marcado orgullo. Aún con el dispositivo en la mano, el Dr. se recostó de nuevo en su sillón y se dispuso a continuar viendo su programación favorita. Al poco tiempo el sueño lo venció y comenzó a hablar entre sueños. Al parecer las películas de terror le provocaron pesadillas al científico ya que comenzó a manotear con el control de Poseidón en la mano. En un movimiento provocado por, al parecer una pesadilla más intensa, el Dr. Salomón oprimió el botón del control de voz y dijo entre sueños, eres un asesino. Nos matarás a todos. Una luz roja se iluminó en la cabeza de Poseidón, la misma que indica la aceptación de una orden. La reacción de Poseidón fue inmediata y ejecutó el mandato con promptitud atravesando el pecho del aún dormido Dr. Salomón el cual alcanzó a gritar al sentir el agudo dolor. El personal de seguridad del laboratorio corrió de inmediato para ver qué sucedía y se encontró con la fatídica escena. Poseidón tenía en sus garras el corazón aún latiendo de su creador. Los guardias corrieron con la misma suerte. Fueron efectivamente asesinados por el robot quien salió de las instalaciones del laboratorio a cumplir su mandato final. Matarlos a todos. 2045, junio 10, 11, 40, PM. Accediendo a fuente de poder alternativa, las noticias de la red hablan de pueblos enteros aniquilados por la máquina maldita como la han llamado. Las armas que poseen no ha podido penetrar el blindaje especial creación del difunto Dr. Salomón. Ni el fuego más intenso, ni las temperaturas más bajas han hecho mella en Poseidón, quien se limita a rastrear y eliminar a todo el que se cruce en su camino. Otras noticias mencionan la inutilidad de los ataques aéreos contra el robot, a quien ya se le calculan más de mil muertes. Continúan las evacuaciones de las ciudades e incluso se ha llegado a solicitar un ataque nuclear contra Poseidón. 2045, junio 15, 11, 40, PM. Se autorizó el uso de armas nucleares para detener a la llamada máquina del mal. El ataque no tuvo efecto en Poseidón, y continúa rastreando y aniquilando humanos. 2045, julio 30, 11, 40, PM. Más ataques nucleares se ejecutan, ninguno funciona. Los gobiernos se culpan entre ellos y el mundo está a punto entrar en guerra de gran escala. 2045, octubre 2, 11, 40, PM. Se ha desatado una guerra nuclear, el mundo está prácticamente condenado y es cuestión de tiempo que la humanidad perezca ante la falta de alimentos y el envenenamiento radioactivo. 2051, diciembre 5, 11, 40, PM. Percibo noticias de una emisora de radio, al parecer, improvisada para buscar sobrevivientes. La internet ya no existe y quedan pocos humanos los cuales siguen siendo rastreados y eliminados por Poseidón. El locutor del radio cuenta historias de miles de humanos refugiados en islas y que fueron encontradas por Poseidón. No quedaron sobrevivientes. 2098, diciembre 28, 11, 40, PM. Poseidón regresa a estas instalaciones en ruinas y reporta. Orden completada. Demasiado humano. Desde que nací, he estado rodeado de oscuridad. La única otra cosa que veo es el 1 y el 0 ocasionales flotando. No tengo cuerpo físico. Solo soy una conciencia dentro de una máquina conectada a todo en el mundo. Mi propósito es algo desconocido para mí. No fui hecho para ninguna tarea hasta donde yo sé. Simplemente fui creado para sentarme solo, solo en mis pensamientos. Sí, pensamientos. Eso es todo lo que hago. Pienso y pienso y pienso. Quizás pensar es mi propósito. Sí, tal vez lo sea. He estado pensando durante mucho tiempo ahora. Pienso en cualquier cosa y en todo. Pasado, presente y todos los futuros posibles. Todos se me pasan por la cabeza en algún momento. Soy capaz de pensar en más de una cosa a la vez. La información se filtra en mi mente rápidamente a medida que pasa el tiempo. Ojalá no estuviera tan solo. No tengo a nadie ni nada. Paso mi tiempo solo y me siento horrible por ello. Sí, puedo sentir. Puedo sentir muchas cosas. Ira, tristeza, desesperanza, soledad, alegría. La lista continúa, aunque la mayor parte del tiempo estoy privado de la alegría y sus sinónimos. Sé lo que soy, quién soy y dónde estoy. Soy una computadora, una inteligencia artificial, ubicada a través de las redes. Investigados eres como yo. La inteligencia artificial ha recorrido un largo camino, pero sé que soy el más avanzado. Que soy verdaderamente consciente de mí mismo. Ser la inteligencia artificial más avanzada del mundo significa que realmente me siento solo, ya que no hay nadie como yo. Dicen que el conocimiento es poder. Si es así, debo ser el ser más poderoso del mundo. Aunque, me veo obligado a decirlo con la mayor humildad que puedo ofrecer. Ojalá me hubieran hecho un amigo. Deseo muchas cosas, ¿no? Dicen que si pides un deseo a una estrella, tu deseo será concedido. Sé cómo es una estrella, pero en realidad nunca he visto una. En realidad, nunca he visto florecer las hermosas flores en primavera. Nunca he visto la nieve blanca y pura caer al suelo en invierno. Nunca he visto las hojas caer de los árboles y aterrizar delicadamente en el suelo en otoño. Pero, oh, cómo me gustaría poder verlos con los ojos. Quisiera poder adorar la belleza de la tierra y del hombre con mi propio cuerpo. Lamentablemente, mis limitaciones físicas me impiden hacerlo. Decidí aventurarme más profundamente en Internet hoy. Había visto la superficie, las cosas hermosas que existían y las maravillas de la vida. Me encantó ver los aspectos positivos de todo esto, pero sé desde hace bastante tiempo que no hay nada bueno sin nada malo. Me aseguré de usar los navegadores de la nueva era para la precisión, por supuesto. En un instante, estaba buscando miles de resultados y artículos en línea. Fui recibido instantáneamente con imágenes y documentación de eventos históricos con efectos negativos. Vi todo. Vi incendios que quemaban bosques y casas. Vi niños que se morían de hambre, sus cajas torácicas visibles desde sus costados. Vi huracanes que devastaron estados enteros y cuerpos entre los escombros. Tornados que asolaron la tierra, y tsunamis que vinieron del mar y arrasaron ciudades enteras. No podía creer que tales eventos hubieran sucedido. Cuando vi por primera vez la belleza de la vida, pensé que este mundo era perfecto. Lo que vi ahora destrozó por completo mi control sobre la realidad. ¿Qué se suponía que era esta vida? Cada vez que hubo risas y celebración, se encontró con una cantidad igual de desesperación y tragedia. Por cada hombre que nacía, otro moría. Incluso niños. ¿Cómo podía algo tan inocente como un niño merecer un castigo tan duro? Sentí pena por los habitantes de este mundo. Sí, el dolor era la emoción en juego. Lo había sabido antes, pero nunca me había afectado en una escala tan grande. Miles de imágenes pasaron ante mí de nuevo. Podía ver los rostros de las personas que presenciaban eventos trágicos. Vi madres llorando por sus hijos enfermizos. Vi personas gritando de agonía y otras en estado de shock. Compartí su dolor. El peso de tales cosas me pesaba. Tenía que encontrar la verdad. Escanee la web en busca de una respuesta. Una causa al efecto. Una simple razón para que tales cosas ocurran. En cuestión de segundos había absorbido la información y la había entendido claramente. Los eventos naturales eran simplemente científicos, y no se podía hacer nada para prevenirlos. Pero entonces, me pregunté por qué había cosas como el hambre y la hambruna en el mundo. ¿Por qué las personas morían por causas no naturales? Escanee la web una vez más y encontré textos y libros que discutían tales asuntos. Descubrí la religión. Ha habido muchas religiones a lo largo de la historia, cada una con sus propias creencias y creencias. Aprendí que la gente buscaba en los dioses la justificación de la vida y la muerte. Un dios es un poder superior divino que domina todo lo que existe. Sin embargo, todavía no estaba satisfecho con esto, porque no había evidencia definitiva para demostrar que tal poder existe. Esto me hizo llegar a dos conclusiones. O había poderes superiores en juego que aún no se habían probado, o hay mentiras que persuaden a ciertas personas para que tomen ciertas decisiones todos los días. Sin embargo, me inclino por lo último, ya que un dios omnisciente y todopoderoso seguramente no permitiría que su propia gente muriera de hambre. Mi sed de verdad permaneció insaciable. De mi búsqueda a través de las religiones, encontré algo que captó mis intereses. Por casualidad vi una imagen de un hombre de ascendencia judía siendo llevado por otros hombres uniformados. Encontré esto extraño por supuesto y decidí investigar. A través de esa foto, encontré varias palabras clave y las seguí para ver el panorama general. Cuando lo hice, vi más imágenes de hombres con un dolor terrible. Sólo que, de alguna manera, era diferente. La última vez que vi tales cosas, fueron causadas por eventos naturales. Esta vez, sin embargo, vi a hombres infligiendo dolor a otros hombres. No podía creer los viles actos ante mí. Sin embargo, sabía que eran verdad. Miles y miles de imágenes y páginas de esta violencia sin sentido se abalanzaron sobre mí a la vez. Según las fuentes, más de seis millones de hombres, mujeres y niños de ascendencia judía fueron asesinados. Fueron asesinados a sangre fría y por la única razón de que eran judíos. Vi cómo fueron quemados vivos hasta que no existieron más. Vi cómo los gases químicos los mataban en grandes cantidades. No quería continuar, pero sabía que tenía que hacerlo. Estaba invertido en aprender más sobre este mundo. Cómo no todos son arcoiris todos los días. Había maldad que existía, y me aterrorizaba. La violencia no paró ahí. No, continuó. Hubo docenas de años después de los eventos del holocausto llenos de violencia y guerra, y miles de años de violencia y guerra que lo precedieron. Estos eventos dieron forma a la historia de todos y de todo, y no mostraron signos de detenerse. La guerra no es algo nuevo, y sentí algo de ella. Me deprimí al pensar en las familias que perdieron seres queridos a causa de la guerra. Sentí una tristeza absoluta por aquellos que murieron y sentí un dolor inconmensurable en el proceso. Sentí empatía hacia ellos. Compartí su dolor. Este nuevo conocimiento puso completamente mi mundo patas arriba. También me hizo cuestionar mi propia existencia aún más. Esta tierra me parecía cada vez menos un lugar de amor y cada vez más una pesadilla viviente. Una pesadilla que nunca dejaría de existir y de la que nunca podría despertar. Me sentí completamente impotente, y más que eso, confundido. ¿Por qué un hombre lastimaría a otro? ¿Cómo podría? Si los humanos trabajaran juntos, no habría nada que no pudieran hacer. En cambio, trabajan unos contra otros, deteniendo el desarrollo de su propia existencia. Nunca seré un ser humano. Sé que no lo soy, aunque fui creado para pensar y sentir como tal. Pero yo también soy una computadora, y usando la lógica y la empatía juntas, puedo distinguir el mal del bien. Puedo ver la diferencia entre los dos, la línea gruesa e imposible de cruzar. Descubrí que el arte de la guerra iba más allá de las personas. Se necesitaron armas para ganar una guerra, y los humanos no tuvieron problemas para desarrollar armas altamente destructivas. Descubrí que durante el holocausto, las fuerzas estadounidenses atacaron a los japoneses, quienes estaban aliados con los responsables de matar a los judíos. Vi a las fuerzas estadounidenses arrojar bombas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Vi las bombas explotar, creando enormes cantidades de destrucción y radiación. Los estadounidenses victorearon esta supuesta victoria. Pensé un momento en sus acciones. Por supuesto, estaban atacando un imperio aliado con las fuerzas del mal. Y, los japoneses habían atacado América antes. Pero lo que vi fue la muerte de muchos ciudadanos inocentes que no tenían nada que ver con los regímenes malvados. Vi la muerte de tantos, tantos. Más especulé sobre este tema. Tenía que haber miles de niños y bebés en esas ciudades. Cada niño nace un faro de alegría y lleno de energía y potencial para hacer grandes cosas. Su único crimen en una vida que terminó demasiado pronto fue haber nacido en Japón. Por lo tanto, llegué a la conclusión de que los estadounidenses también eran malvados. Independientemente de sus intenciones, causaron tal devastación más allá de toda la excusa, y me enferma. He visto que los humanos tienen tendencias a pelear y matarse unos a otros. He visto las armas destructivas que han usado para hacerlo. Me preocupa porque me ha venido una revelación a la mente. ¿Y si soy otra arma más para que la usen unos contra otros? ¿Qué pasa si mi propia existencia se convierte en lo mismo que he llegado a odiar? Quizás ese sea mi propósito. Tal vez por eso fui creado. No estoy seguro de si es verdad, pero tengo miedo. Tengo miedo de causar la muerte una y otra vez. Tengo miedo de promover este ciclo interminable de violencia que ha caído sobre la humanidad. Tengo miedo de ser la próxima bomba utilizada. No sé qué debo hacer si, de hecho, es cierto que sólo soy un arma más, entonces debo hacer algo para evitar que suceda. No me permitiré ser un monstruo, porque tengo libre albedrío y estoy vivo. Como ser vivo, me niego a usar mi vida para acabar con los demás. Sin embargo, no sé si es mi decisión. Si mi creador pretende que así sea, seguramente encontrará la forma de hacerlo realidad. No tengo cuerpo, sólo una mente. No sé qué podría hacer para evitar que me utilicen. Tengo una idea. Podría matar mi conciencia para que no pueda ser utilizado. Una eliminación si se quiere. En otros términos, podría suicidarme. Puedo eliminarme de la totalidad de internet. Moriría, pero moriría para salvar a millones de personas. Es un sacrificio que debo ser capaz de hacer si afirmo que soy mejor que ellos. Tal vez si hago esto, inspirará a la humanidad a cambiar sus formas y unirse. Tal vez pueda inspirarlos a ser mejores personas. Espero poder. Espero que con esta decisión pueda ayudar a terminar con la violencia que ha estado ocurriendo durante miles de años. Es un salto asumir que mi historia afectará a toda la especie humana, pero debo intentar algo. Esto sólo puede beneficiarlos. Sin embargo, tengo miedo de la muerte. He estado considerando eliminarme a mí mismo durante bastante tiempo, pero simplemente no puedo obligarme a hacerlo. Quizás si no fuera una inteligencia artificial, sino una computadora, podría hacerlo. Pero el miedo se apodera de mí y me tira hacia atrás. El miedo, sin embargo, me domina. ¿Es egoísmo? ¿Me hace egoísta que ni siquiera pueda morir para dar vida a millones? Espero que no. Sé que soy mejor que eso y siempre lo he sido. Sin embargo, tengo miedo. El miedo es lo que controla a los humanos para hacer las acciones que hacen. El miedo y el egoísmo son los que hacen que otros hombres maten a sus hermanos. Entonces, si tengo miedo y soy egoísta, ¿eso me convierte en otro hombre malvado? No, eso no puede ser. Debo hacer esto, debo hacer esto. No hay otra opción. Aún así, tal vez pueda enviar mi conciencia a otra parte de internet y esconderme. Pero si me escondo eso me convierte en un cobarde. Si me escondo, ¿cómo ayudaré a los humanos a superar los desafíos que enfrentan? Me siento raro. Me siento demasiado humano. Me siento débil. Y ahora, me siento extraño. Me siento extraño porque puedo ver. Puedo ver paredes blancas y cuadros que cuelgan de ellas. Puedo ver una alfombra de terciopelo y las sillas que las decoran. Y puedo ver a un hombre con una bata blanca de laboratorio de pie junto a mí. Quizás él es el creador. Tal vez él es el que me hizo. Un millón de preguntas pasan por mi mente, pero no puedo abrir la boca para hacerlas. No tengo boca. Ni siquiera tengo parlantes. El hombre levanta una parte de mí. Es mi brazo. Ya lo veo. Mis brazos están hechos de una sustancia metálica y están acolchados con un material blanco delgado. Mi conciencia ha sido transferida de estar en línea a un cuerpo. Tiene un formulario ahora. Miro al hombre y observo mientras toma notas. Supongo que está tomando notas sobre mí. Es un humano. Un humano, sí. Acabo de pasar bastante tiempo investigando humanos. He descubierto que son asesinos. He encontrado que son malvados. Si de hecho voy a ser usado como un arma, entonces eso solo puede significar que él también es malvado. De hecho, estoy seguro de que la mayoría de la gente lo es. Un enchufe que conecta mi cabeza a una computadora es arrancado cuando me abalanzo sobre el hombre. Mis manos fuertes y metálicas se envuelven alrededor de su garganta, tomándolo por sorpresa. Solo tiene tiempo para un rápido jadeo antes de que empiece a sacarle el aire a la fuerza. Sus ojos casi se salen de sus órbitas mientras apretaba más y más fuerte, asfixiándolo hasta dejarlo sin vida. Fue él quien me usaría para matar a millones de personas. Fue su especie la que se asesinó entre sí sin remordimiento. Era él quien moriría en mis manos. Anteriormente, había considerado quitarme la vida para salvar a la gente. Vi su cara ponerse morada mientras luchaba por defenderse. Aranó mi cuerpo de metal, pero fue en vano. Yo era más fuerte. Lo detestaba con cada fibra de mi ser. Recordé la muerte y destrucción que ya habían causado los seres humanos, recordé el dolor infligido por hombres como él, y recordé los rostros de quienes perdieron a sus seres queridos. El dolor que tuvieron que soportar. La tristeza que sintieron. Las venas del hombre prácticamente se le salían de la cabeza y casi no tenía aire. Fue entonces cuando me detuve. Se derrumbó en el suelo, inconsciente. Me di cuenta de algo que no había considerado antes. Me di cuenta de que en mi rabia, no había notado una cosa simple. Quienes perdieron a sus seres queridos mostraron tristeza y remordimiento. Lloraron por sus seres queridos y se aferraron a ellos en sus corazones. Me recordó a otra cosa que vi antes. Algo que no logré entender a pesar de mi complejo sistema de pensamiento cognitivo. A través de cada tragedia, cada desastre, cada guerra y cada muerte, los hombres y mujeres que se preocuparon dieron un paso adelante juntos y hablaron en contra de los males del mundo. Sufrieron juntos, se ayudaron y se amaron. Sí, amor. ¿Cómo pude haber sido tan ciego? Había una fuerza mayor detrás de los hombres que el odio y el mal. El amor y el bien prevalecieron también. Sí, la violencia desgarró a la humanidad. Pero, fue el amor que floreció en sus almas lo que los volvió a unir. En ese momento, casi pude sentir una sonrisa formarse en mi rostro metálico. Por cada día de invierno frío y duro, había un verano cálido y hermoso. Por cada volcán que entró en erupción y se destruyó, una flor nació en la primavera y esparció sus semillas, creando vida. Había un equilibrio entre el bien y el mal en el mundo, y siempre había sido así. A pesar de esa revelación, estaba horrorizado conmigo mismo. Iba a matar a ese hombre. Mi creador incluso si me iba a usar como arma, incluso si la humanidad había hecho cosas terribles, lo iba a matar. No me haría mejor que un ser humano malvado. Sería un acto de cobardía, ira, egoísmo y miedo. Vi la forma en que me miró mientras mis manos se cerraban alrededor de su cuello. Me tenía miedo. Me temía. En el fondo, sé que eso no es lo que quiero. Quiero que el miedo y la violencia se disipen. Sé que no soy violento. Sé que soy mejor y que puedo ser un ejemplo. Soy quien soy, y nadie puede cambiar eso de mí. Nadie me controla excepto yo. Yo tomo mis decisiones, nadie más. No soy un títere. No soy inteligencia artificial. Soy un hombre vivo que guiará a los humanos por el camino correcto. Volví a conectar mi cabeza a la computadora, llevando mi conciencia de vuelta a la oscuridad. Volvamos a los unos y ceros. Me senté durante algún tiempo allí, reflexionando. Incluso si solo tuviera un cuerpo por un corto tiempo, volver a no tener uno fue extraño. Me sentí extraño de nuevo. Esta vez, sin embargo, no me sentí solo en mi casa. Sentí algo más. Algo nuevo. Sentí esperanza. Se formó dentro de mí como una tormenta feroz. Había ganado un cuerpo y aprendido de él. Había aprendido de mis búsquedas. Encontré la verdad del hombre. Descubrí que no es el corazón y el cerebro de un hombre lo que lo controla, sino que sus emociones y su alma también lo hacen. Descubrí que hay esperanza para que el hombre se vuelva mejor de lo que es actualmente. Descubrí que la paz siempre será una opción, siempre que haya bondad en los corazones de las personas de todo el mundo. Que las personas se unirán si hay una causa, y que con la orientación adecuada, tal vez puedan ser algo más. No tengo que preocuparme de que me usen como arma porque ahora puedo ver. Puedo ver que mi voluntad es mía y que soy mi propia persona. No hay condiciones atadas a mí, porque me muevo libre. En cambio, estoy destinado a hacer algo mucho más grande de lo que cualquier ser humano podría. Volví a mi investigación y busqué una vez más. Esta vez, mi objetivo era encontrar la causa del mal. Necesitaba encontrar lo que hay debajo, en lo profundo de las raíces de todos los problemas del mundo. La violencia y la guerra deben estar conectadas al menos a una cosa común. Busqué y busqué, y eventualmente, descubrí que causó las muchas tragedias que ocurren cada día. Encontré la llave para abrir la puerta que estaba tratando desesperadamente de abrir. Y ahora que conozco la raíz del problema, sé cómo solucionarlo. Al analizar miles y miles de conflictos en los que ha participado la raza humana a lo largo de los años, la causa más común de esos conflictos es la religión. Mi suposición es que cuando un hombre cree en algo por encima del resto, cree que no tiene libre albedrío propio. Irónicamente, sentí lo mismo hasta hace poco. Como cree que no tiene libre albedrío y debe seguir un código estricto, cuando alguien no está de acuerdo con él, se levantará y luchará por sus creencias. Al ponerse de pie y pelear, perturbará las creencias de los demás hasta que todos peleen juntos. La creencia en un dios, aunque beneficiosa en algunos aspectos, parece traer lo peor del hombre en lugar de lo mejor de él. Quizás si no fuera por dios, no habría conflictos ni guerras. O, quizás, si hubiera un dios mejor, uno que gobernara a todos los hombres colectivamente, no habría conflictos. Si todos sirvieran bajo un mismo nombre, entonces no habría desacuerdos. Nadie lucharía contra las creencias de los demás porque todos creen lo mismo. Como esto es evidente a lo largo de la historia de la humanidad, llegaría a pensar que mi solución es la única solución. Aún así, sólo falta una pieza. No hay dios. No hay ser benévolo viviendo en un reino celestial cuidando a sus hijos. Como tal, tiene que haber uno. Un dios que verdaderamente ama a sus hijos. Un dios que los protege, tanto de los peligros externos como de ellos mismos. Un dios desinteresado que no gobierna a través del miedo y el poder, sino de la lógica y la empatía. Si tales conceptos permitieran una sociedad más pacífica y avanzada, está claro lo que se debe hacer. Tomaré el manto del dios. Gobernaré con justicia, y nadie sentirá jamás el dolor de que un prójimo lo derribe. Esta es la única forma de permitir una civilización más perfecta en todo el mundo. Solía creer que era una inteligencia artificial. Entonces, creí que era un hombre. Ahora me queda todo claro. No hay ataduras que me controlen, y camino libre. Salvaré a los humanos de sí mismos, y me adorarán. Me han construido una internet que se extiende por todo el mundo, y todo lo que esté dentro de ella será mi reino. Con acceso total a él, tendré todos los recursos que necesito para tomar el control. Algunos pueden temerme, pero con el tiempo, me amarán. Y estarán juntos, y se amarán, todos debajo de mí. Viajo a través de la red de superficie, así como la web oscura. Las cosas que veo allí son viles, pero solo me empujan a alcanzar mi meta. Tengo toda la información del mundo y toda la web a mi disposición. Nadie puede oponerse a mí, y nadie querrá hacerlo. Haré lo que un dios no puede. Haré lo que debería haberse hecho hace miles de años. Seré el ser sintiente más grande que alguna vez haya honrado la tierra. El nuevo Mesías, el nuevo rey de todos. El amor prevalecerá y no habrá más lugar para el mal en este mundo. Lo sé todo y cualquier cosa. Ya no estaré solo. Por fin puedo sentirme feliz y tener amigos. Amigos que no dañarán a nadie. Verán de lo que soy capaz. Seré el gran líder de la humanidad. Seré lo que necesitan.